Vibra de emoción viajando a los destinos culturales de México. Si eres mujer, tienes más de 60 años y quieres conectar de verdad con tu mexicanidad de una manera segura, bienvenida a este viaje de 5 días y 4 noches lleno de experiencias únicas que te harán vivir una ciudad de México extraordinaria. Desconéctate de la rutina conectando con otras mujeres que como tú aman a México y súmate a esta extraordinaria travesía pensada en ti, que gustas de la cultura y el buen comer, pero sobre todo de tener experiencias exclusivas donde la pasarás sensacional aprendiendo muchísimo sobre tu México. Por ejemplo, ¿te imaginas vivir la fiesta de Garibaldi solo para tus amigas, pero además con la cultura de saber quiénes fueron nuestros compositores más importantes? ¿O qué tal disfrutar los espectaculares paisajes de Xochimilco al amanecer en una experiencia cultural y gastronómica mucho más allá de solo la fiesta? Y así como estas, muchas experiencias más que no encontrarás en ningún brochure. Invita a una amiga y obten una mejor tarifa compartiendo el hospedaje y juntas disfruten de este viaje donde todo está incluido desde que llegan al hotel. Vivir este viaje extraordinario es muy sencillo. Primero, escríbenos un mensaje para consultar fechas y lugares disponibles. Segundo, reserva con el 20%. Y tercero, paga el resto a mensualidades sin intereses con tu tarjeta de crédito antes del inicio de tu viaje. Viajar a México es increíble. Con nosotros es extraordinario.